Erri, bienvenidos a un nuevo video Hoy, nos va a tocar destruir casas, destruir viviendas, destruir cositas A ti te gusta destruir y cosas asi verdad Me encanta destruir Destruida Pero lo pongo, lo pongo, lo siento Se supone que tenemos que estar en... Que no podemos destruir Ah, vale Destruye la casa, a ver, iluminame Iluminame en el camino, tienes una casa ¿Cómo la destruyes? ¿Una casa? Pues con una bola de demolición Mira, a mi se me ocurre una vareo destruir la casa Espérate, espérate Rompiendo la columna principal No es buena No ha funcionado No es suficientemente fuerte ¿Cómo? Mira, mira la casa Ah, mira, yo voy a ir la casa Claro, pero como la vamos a destruir, no entiendo como la vamos a destruir yo Pues a lo mejor dentro hay algo archiles Busca una bola de demolición A ver, tenemos un cofre Tenemos aquí Eh, vale Tenemos pedernal Hierro Tenemos hierro Ya se lo que tenemos que hacer La vamos a quemar Que fácil, por favor Que fácil Mira, 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 mira Tengo mechero Yo también Espérate No puedo prender el mechero ¿Cómo lo prendo? Ah, tu si ¿Por qué tu si? Porque soy buenisimo archiles Prendele, prendele por todos lados, niño Vale, entonces tenemos que eliminar ¿Cómo prender fuego a las cosas? Bueno, prender fuego a las cosas, destruir las cosas, lo que tu quieras, como quieras llamarlo ¿Cómo destruir la casa? A ver Exacto ¡Destroy the house! Ah, mira, 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 mira ahora Ahora, ahora Prende lo de arriba, lo de arriba, niño Mírame, mírame, mírame Ahora, ahora, ahora Ahora No falta algo Que falta, no falta nada Está destruido Bueno, ahora ya estás un poco mejor Es que por un momento se veía adentro Pero, claro, todo lo demás estaba afuera ¡Ah! ¡Destruida! ¡Agua! Vale, vale, vale Nivel 1, por cierto, eso era el prólogo, nada más O sea El prólogo Ahora empieza lo bueno de verdad Nivel 1 El pró largo Empieza No tengo ni idea de cómo vamos a entrar ahí adentro, la verdad ¿Por la puerta, Chile? ¿Cómo voy a por la puerta? ¿Qué puerta? Está cerrada Aquí hay una puerta, pero está cerrada Claro, la puerta está... Eh, aquí hay TNTs Y... Tengo un palo Vale ¿Qué más hay? No hay más nada, solo tengo un palo ¡Ay! Ya lo estoy viendo Con el palo Rompo la dinamita Así es Dime Es que me han dado dinamita a mí Mira dónde estoy ¿Dónde estás? ¿Estás dentro de la casa? Estoy dentro ¿Cómo te has metido? Buena pregunta, muchacho ¿Entró por ahí? ¡Eh! ¡Yo también! ¡Oh! Pero no puedo salir Vale, a ver Hay una manera de hacer esto Ah, salimos por la puerta Claro, salimos por la puerta Pon la TNT aquí ¿Tú puedes poner cosas o no puedes...? ¿Tú por qué puedes poner cosas y yo no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal, sal! ¡Sal! Bueno, 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 bueno ¡Qué liada, niño! ¡Qué liada! Casi nos explota en la cara O sea, ahora parece que tenemos una casa en el árbol, ¿eh? Ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo puedo destruir y tú no? A ver si tú eres el rey de la destrucción A partir de ahora tú vas a coger las cosas Así me las da a mí Vale A ver, yo supongo que habrá que subir arriba del todo De alguna manera No sé qué manera va a ser Tú no toquetes, ¿eh? Tú no me toquetes ahí abajo, ¿eh? ¡Ah! Me has tirado No, no puedo, no puedo subir Imposible de subir Creo que es por este lado ¡Ay, lo tengo, lo tengo! Estoy subiendo Ya está, estoy en lo alto de la casa La cosa es que tienes que subir tú hasta aquí Yo subo ya, mano ¿Subes ya? Subí, subí Estoy casi arriba Por las hojitas ¡Ey! He encontrado la salida hasta arriba del todo Esto... Bueno, pero... ¿Qué pasó, mano? Aquí hay un cartel que pone La mejor casa del mundo O sea, es la mejor casa que hay Así le no puedo subir, mano ¡Que sí, que sí! ¡Agárrate de la ramilla, niño! ¡No me agarra! ¡Agárrate, agárratela! ¡Agárratela bien! ¡Que no me agarra! Vale, la cosa es que No sé cómo destruye esa casa, ¿eh? La casa es una mierda ¡Eh! ¡Ahí hay algo, eh! ¡Oye! ¡Esperate! Eh, Arsile, no puedo subir ¿Cómo que no puedo subir? ¡Sube! ¡Que no me deja! ¡Sube, Majo! ¡Sube! ¡Vale! Creo que ya sé cómo... Ya sé cómo hacer esto ¡Oh! ¡Oh! ¡El truido! ¡Oh! ¡Yo estoy todo aquí! Y planto otra nueva casa ¡No planten más casas! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nivel 3! ¡No podía subir! Tenemos que destruir la cárcel La cárcel No sé si poner el truido de la cárcel Aquí hay gente que... Y escapar Aquí hay mala gente, ¿eh? En la cárcel encerrada Por algo están aquí, Ernie Si algún día haces algo malo Te mandaré aquí No le abras la... No le abras a esa gente Pero hay que escapar de la cárcel, ¿no? ¡Eh! Aquí hay un palo Vale Tengo un palo para romper palancas Irmán Un palo, pues rompe Rompe palancas porque este comercio con palanca He roto la palanca He roto... A ver, ¿para qué necesitamos tantas palancas? ¿Me puede explicar? Este te ha... Mira, este te ha una cabeza Tú le metes y te ha una cabeza A ver, ¿dónde? Tengo la cabeza ¿Pero qué le has metido? ¿Qué le has metido la palanca? ¡Claro! La palanca... ¿Y qué pasa ahora? ¡Aquí, mira, mira! Creo que aquí Este cambia cabeza por estrella del nether Cabeza por estrella ¡Claro! Como tú La estrella ¡Eh! La estrella de Youtube, Ernie Y estrella... ¿Qué hago con la estrella? No tengo ni idea Pero acabo de cambiar palancas No puedo poner la estrella y explotarla ¿No puedes intercambiar a la estrella? No, por la estrella no Entonces, a ver, ¿cómo vamos a salir de aquí entonces, Ernie? ¡Pero tengo la estrella! ¡El de arriba, el de arriba! El de arriba detrás de la estrella Y ahora tengo telaraña también Y a este le vendemos la telaraña Estamos haciendo muchos chanchullos aquí, eh La verdad... Pásame la telaraña que tienes tú Tengo una puerta Oh, una puerta A ver... Vas a destruir mucho con eso, sí Ya, no sé A lo mejor esta vez no tenemos que destruir, sino que escapar La cosa es que creo que la puerta ¿Dónde la puedo poner? A ver, ¿tú? Pues en un marco de puerta ¿Puedo ponerla aquí? Sí ¿Cómo? 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 ¿Magia? ¿Magic? Ernie ¿Qué hay? Ahí TNT Ah, pues destruye, destruye Ahí TNT que se puede poner una antorcha de redstone Ah... ¿Aquí? ¿Aquí? Vale, vale, vale ¿La pongo? Ponla, ponla ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero qué ha venido? ¿Qué hemos hecho, Ernie? ¡Destruirla! A ver, eso yo creo que no era plan de lo que había que hacer, eh Acabamos de matar gente también O sea, era destruir casas ¿Y qué hemos hecho al final? Destruir gente No, destruir la cárcel Ya, pero también has muerto gente, eh A ver, esto es un Nether Parkour Tú, como eres buenísimo en el parkour, eh, quiero que lo hagas Haz el parkour, complétalo, niño ¿Yo? Claro, ¿quién si no? Vale, vale ¿Quién es el mejor en parkour de aquí de los dos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Me he caído Esa es mentirita Por cierto, ¿qué voz nos ha hablado? Creo que ha sido el de la cárcel, eh El de la cárcel ¡Qué voz más misteriosa! ¡Ay, que no llego! Escúchame, que no se llega ahí ¡Ah, he llegado! Bueno, bueno, bueno No sé ni cómo he llegado hasta aquí, la verdad Sí, pero el slime, ahí Luego queda el slime ¡Cara, a ver! Yo para mí, eh, por ahí No me lo puedo creer Cuidado, con cuidado Vale, estoy arriba del todo Vale, pues yo... Pues ya has visto lo que he hecho yo antes ¿Estás seguro que es por ahí? No lo sé A lo mejor tienes que llegar a ese y desde ahí saldas Llego, eh ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué hay? Tengo infinite water source O sea, fuente de agua infinita Claro, lo que te he dicho ¿Cómo se destruye el nether? ¡Ah, mira, mira! Me has dicho, ¿cómo se destruye el nether? Y te he dicho, con agua Vale, y se puede poner en bloques de cuarzo Vamos a inundarlo, entonces, ¿no? Claro, inundamos el nether y... Inunda el nether, ya está Así es como se destruye el nether, claro Pero yo no puedo poner más ¿Por qué? Porque me has dado dos cubos ¡Ya está, ya está! Y con los cubos que teníamos era suficiente ¡Restonia! Bueno, yo creo que aquí te dejo, Ernie Me voy Es como mi novia la búlgara, que se llamaba Restonia ¿Cómo? ¿Qué novia la búlgara, Ernie? ¿Me quieres contar algo? Algo que yo no sepa ¿Tenías una novia que se llamaba Restonia y que era búlgara? Exacto Muy bien No tengo ni idea de cómo podemos hacer esto Pues podría haber muslitos, porque tengo hambrecita ¿Tienes hambrecita? Sí, que no andesita Y yo, ¿cómo destruimos esto? Pues quitando el Reston y destruimos todo el sistema de Reston Y ala, destruido Claro, pero no podemos romper nada Yo tengo la idea de que esto hay que conectarlo todo para que explote Hay que conectarlo todo para que explote Pero no sé, a lo mejor no ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿El qué? Tener hambre Sí, hombre Que sí, que sí, que ya te lo digo yo Que tienes que tener hambre, Ernie Te vas a pegar ¡Ah! ¿Qué haces, mongolo? ¡Que si te pego va a tener hambre! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Dame! ¡Dame, Ernie! ¡Dame! ¡No te gusta, eh! ¡Te gusta! ¿Tienes hambre o no? ¡Dame, dame! ¡Ponme contra la pared! Creo que no me quitas nada de vida, eh A mí lo digo A mí tampoco ¡Ya, ya! ¡Deja de pegarme! ¡Que le has pillado el gusto! ¿Te puedes comer la tarta, tú? Bueno, o sentarte O sentarte en ella Bueno, depende de cómo te guste más Si a ti te gusta sentarte en ella, pues... Siéntate en la tarta Así es que he subido aquí ¿Cómo? ¿A dónde has subido? Te prometo que he subido ahí ¡Ah! He subido No sé cómo ¡Qué ganteo, tú! Pero no llego a ningún lado desde aquí, eh Desconocía ese tipo de artilugio Ya A ver ¿O sí llego? Un momento, un momento, un momento, un momento ¡Apártate! ¡A ver! ¡Go! ¡Niño! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale al botón! ¡Uh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Destruido toda la redstone! ¡Lo que yo decía! ¡Destruido! ¡Sí! Destruyendo la redstone ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Arena PvP, eh! Pues aquí supongo que... Mira, haciendo así Bueno, no... Destruido ¿En serio? No creo, ¿no? Destruido ¿Seguro? No sé yo, eh Así vamos a tardar dos años en destruirlo todo, ¿no? Ya, pero bueno, estamos destruyendo el mapa, ¿no? ¡Qué rico! Haciendo el inventario A ver, vamos a tardar un montón así, eh También te digo Además, los de arriba del todo, ¿cómo llegas a por ellos? Buena pregunta Vale, vale, se puede llegar, se puede llegar Vale, se puede llegar, se puede llegar ¡Arsiles! ¿Qué pasa? Era la lava Era la lava A ver, ¿dónde está? Mira aquí, mira aquí en medio lo que hay ¡Aquí! Pero no hay nada, no puedo abrir nada Espera, espera, me quito, aquí Hay un arco, no me lo puedo creer ¡Mira! ¡Adiós! ¿Cómo? Me he ido Uy, espérate, 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 espérate Aquí hay algo, pero no veo nada más ¡Qué leche! He hecho algo, he hecho algo ¡Has tocado, has tocado! He tocado, pero no ha pasado nada, ¿no? ¿O sí? Me meto otra vez a la lava Nada, le estoy pillando el gusto hasta aquí ¿Le has pillado el gusto? ¿Hay algo en el cofre? No te tragas algo en el inventario nuevo, tú No tengo nada, muchacho ¡Pero hay un botón! ¿Dónde? Eh... Ernie Ernie, 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 Ernie ¡A la madre! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me meto aquí al agujero! ¡Me meto en la lava! ¡Al búnker, al búnker! ¡Aaah! ¡Escondido! ¡Ya está! ¿A quién nos pilla, eh? A ver si les creo que entra por el agujero ¡Viene! ¡Ahora, ahora! ¡Se está raspiendo! ¡Nivel 7! ¡Nivel 7! ¡Nivel debajo del agua! Ok Vale, debajo del agua Tenemos... Tenemos que subir Pero ¿Cómo subimos? No tengo ni idea de cómo subimos Vale, no tengo nada de inventario ¿Tú tienes algo en inventario? Yo no tengo nada Con la escalera Pero claro, no puedo subir Con la escalera, con la puerta Subes un medio bloque Pero no puedo subir más No puedo subir más Claro, no puedo subir más Aquí también hay algo Pero nada a la vez ¡Aquí he subido! ¡Aaah! ¡Pues así es! ¡Míralo! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Ja! ¡Listo! Bueno, listo no, eh ¡Ah, santito! ¡Ja! ¡He llegado! ¡Vamos! Pues te toca a ti hacerlo ¿Vale? Estoy aquí Pero aquí no hay nada Bueno, no veo nada En medio hay un bloque diferente Es verdad que en medio hay un bloque de agua Pero yo ahí no llego ¿Cómo llego hasta el medio? ¿No tienes algo para romper? ¡Erry! ¿Qué pasó, men? ¿Qué viste? Vale, tengo algo Tengo algo Tengo algo ¡Vamos! Sí, ahí había un hopper Que es el bloque que decía ¡Se ve raro! Había una tolva Y tengo ahora hielo ¡La tolva! ¡Ah! Está rompiendo como un rayo ¡Lo he roto! ¡Lo he roto! ¡Lo he roto! ¡Salimos de aquí! ¡Me voy! ¡Hasta luego máquina! ¡Chau! Bueno, bueno Estamos en la ciudad ahora Vale, inserta la contraseña Me cago en la leche Ah, pero solo hay que poner la contraseña en el caso de que haya una contaminación de virus aquí Aquí hay una A Aquí hay un 5 Aquí hay un 7 ¿Cómo, cómo? Aquí hay una C ¿Tienes la contraseña tú? ¿La pones aquí dentro? ¡Vale, tengo papel! ¡Experiencia! ¿Tienes experiencia? Vale, pues ya está Venga, pues vete diciéndome la contraseña y yo la apunto Vale A minúscula A minúscula Sí 5 5 7 7 C C C De cerdo De cerdo De minúscula o mayúscula Mayúscula, por favor Mayúscula esta ¿Qué más? 9 9 M de mierda, minúscula M de mierda, minúscula De minúscula M de miel, M de miel, Ernie, por favor M de minúscula Ajá, ¿y qué más? 1 1 3 3 Ya está A ver ahora Vale, ahora sí me ha dejado hacerlo otra vez No entiendo, no entiendo por qué sí, por qué no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué ha pasado? ¡Suena gripe, eh! ¡Otra! Perfecto Creo que lo hemos hecho bien, la verdad Somos buenísimos Somos buenísimos Vale, esto es un desierto Vale, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Mira, 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 mira ¡Ahhh! ¡Una pala con eficiencia! Claro, y rompes aquí y se va a caer para abajo ¡Puedo romper arena! ¡Solo arena! ¡Ah, no! ¡También la arena! ¡La otra arena también! ¡Arena! Vale, pues lo destruyo todo, ¿no? ¡Ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Estás cargado al desierto Porque es de arena Pues estás quitada la arena Pues ya no hay desierto También, es verdad, claro Hay que pensar cómo destruir la cosa Claro Estamos en el end ¿Cómo destruyes el end? Pues con parkour Eh, yo creo que hay que destruir los ojos de cristal O sea, los ojos de cristal Hay que destruir las torres Las torretas Las torres, las torres de cristal, sí A ver Va a ser complicado el parkour este, eh También te digo ¿Estás seguro que es parkour? A ver Vamos a mirar bien todo primero Por si acaso, no vaya a ser Bien mirado Ostras, pero es muy complicado Es muy complicado No, es imposible diría yo Pero si es imposible, loco Que va, que va Que va, que va No, 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 no ¿Es imposible seguro? Es imposible A ver, por ahí no llego Tengo que intentar llegar a la otra Ahí llego Vale Ay Dios mio Amo a mi niño No llego, eh Espérate, me echo para atrás Alarga las manitas Eso intento Intento darle al botón Le botón, le botón No llego, eh No llego a darle al botón ¡Le he dado! ¡Ere, mira! ¡El cristal! Véjame ¡Vamos! ¡Completadísimo! ¡Todas las destrucciones! ¡Hasta el end! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!